Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Las ministras y ministros de Industria y Comercio y altas autoridades de 22 países iberoamericanos clausuraron la segunda conferencia iberoamericana del sector celebrada en República Dominicana con una declaración ministerial adoptada por aclamación para impulsar la transformación de la industria con vistas al desarrollo sostenible e inclusivo del comercio. La declaración exhorta a los países a continuar los esfuerzos de recuperación post-pandemia a través del intercambio de estrategias y el fomento de colaboración iberoamericana. Los responsables de las carteras de industria y comercio consensuaron, entre otros temas, impulsar los procesos de transformación digital de las empresas e industrias con el fin de mejorar su competitividad, desarrollo e impacto en el bienestar de la región. Durante la conferencia fue presentado el próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano, Acto Oficial de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que espera reunir en Santo Domingo a más de mil líderes empresariales de los 22 países de la región. El evento, que se desarrollará durante los días 23 y 24 de marzo en el Centro de Convenciones de San Susi, será organizado por la Secretaría General Iberoamericana, en conjunto con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos y las principales patronales dominicanas.